¿Qué te haré sentir orgullo de mí? Lento y un idiota, es así Ya lo sé Fui un niño malcriado que solo te hizo sufrir Mas los problemas se van a acabar Te sabré compensar Ahora verás que viene lo mejor Algo Algo que hará brillar a este corazón Y que logrará que tú sientas orgullo de mí Dime que he sido un vago Y un fracaso Yo no te lo voy a negar Que he sido malo o que nunca he hecho caso Aunque no sea todo lo que soy Sé que no hay buenas razones para creer en mí Yo lo sé Y aunque no pueda ser más alto Más guapo Más listo O interesante Haré lo mejor Porque qué más puedo hacer No nací perfecto Así como tú Pero mamá yo te juro Yo te juro que estarás orgullosa de mí ¡Más guapo! No nací perfecto ¡Más guapo! ¡Más guapo! Mejor